Me cansé de tus insultos, oye mujer, y de tantas peleaderas. Ya me has corrido varias veces y me has botado hasta el chichorro pa' afuera. La ropa me la quemaste y aquella tarde se veía la fumacera. Solo quedo en un rincón, allá en el cuarto mi camisa guayabera. Me quemó la zarpa al gasta, el sombrero en la cartera. Cuando yo le reclamé, se puso como una fiera y me quebró en la cabeza. El frasco de la onotera, con un vidrio que quedó, me echó tremenda carrera. Esa mujer me insultao, desde una forma grosera, me dice, mardito.